Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión de Disney Mirrorverse y por fin tenemos noticias desde el KCP, el Kadam Creator Program, por fin tenemos información sobre el futuro de Mirrorverse y ya os voy avanzando que llega ya. Para todos los que habéis tenido paciencia hasta estos mediados de marzo, desde enero han pasado casi 3 meses de espera pero por fin llegan cosas a Mirrorverse y creedme que merecen la pena. Estoy aquí en el chat del KCP y este es el mensaje que nos ha compartido Pinwheel. Para empezar tenemos la imagen esta promocional que ya la vimos en su momento donde se confirma que vamos a tener en el medio que es que está clarísimo que es Daisy, a la izquierda clarísimamente será Cenicienta y a la derecha Aurora, ¿vale? Esos 3 personajes que se supone que son los que van a salir a lo largo del año. Yo ya critiqué esto, critiqué que son solo 3 personajes en un año, es horrible. Y que la única manera de compensar que fuesen tan pocos personajes era que añadiesen otras cosas en el juego como mucho más modo historia, eventos chulos y cosas así. Y creedme que efectivamente lo han hecho. El mensaje dice lo siguiente. Hey compañeros, al comenzar el año dejamos caer el inicio de un plan para nuevo contenido y la extensión de este a lo largo de todo el año. Dijimos que compartiríamos nueva información dentro de poco y aquí dice que básicamente pues ha llegado el día y lo van a hacer. Primero de todo queremos agradecer vuestra paciencia y dedicación al juego. Sí, gracias por agradecernos porque han pasado 3 meses y menos mal que por fin ha llegado. Chicos, los que seguís ahí en el juego, madre mía, habéis aguantado como campeones, igual que yo, todos estos meses sin dejar el juego y creedme que va a merecer la pena. Esperamos que estéis tan emocionados de leer nuestro roadmap como nosotros de compartirlo. Y creedme chicos que esto sí que es un roadmap de verdad, no como lo anterior que nos dejó con cara de tontos. Esto sí que es un roadmap de verdad, esta vez sí. Esto es lo que tenemos planeados para los siguientes meses y semanas venideras. Y ojito que solo se han tirado dos líneas, o sea cuatro líneas para agradecimientos y todo lo demás es contenido de verdad. Vamos a seguir leyendo. Para empezar, el miércoles 20 de marzo, vale, apuntad la fecha, que va a ser este próximo miércoles, vamos a tener nueva dificultad maestro viniendo al capítulo 4 del acto 1 del modo historia. Recordad que sacaron el modo maestro, el modo historia, pero era solo los 3 primeros capítulos y eso fue hace muchos meses. Pues por fin, por fin va a llegar el capítulo 4, pero creedme que eso es una tontería, queda mucho más. A partir de este capítulo 4, este miércoles que viene, empezaremos a lanzar niveles de dificultad maestro. Cada miércoles por las próximas 6 semanas, terminando con el capítulo 1 del acto 2, el 1 de mayo. Recordad que, no me acuerdo si eran 8 o 9 capítulos de modo historia del acto 1, pero cada miércoles, chicos, cada miércoles, todas las semanas, vamos a tener el modo maestro, dificultad maestro, del próximo capítulo. Es decir, vamos a tener este próximo miércoles, capítulo 4, dificultad maestro. Al próximo miércoles, el cual sería miércoles 27, vamos a tener el capítulo 5. Al próximo miércoles de ese, el capítulo 6. Y así hasta llegar el 1 de mayo al maestro del capítulo 1, pero del acto 2, del de villanos, ¿vale? Y aquí nos dice que, entonces, todos los capítulos del modo historia que se han lanzado tendrán dificultad maestro. Recordamos que el último capítulo de modo historia que sacaron fue este, el capítulo 1 del acto 2, y lo vamos a tener en dificultad maestro. Es decir, de ahora en adelante, supuestamente, todos los capítulos de modo historia van a tener siempre la dificultad maestro con ellos. Y que esto haga que sea más fácil que cuando salga nuevo contenido, pues eso, puedan lanzar también la dificultad maestro. Seguimos que esto no acaba aquí, ¿eh? Esto es ya muy tocho, pero es que, os voy a decir una cosa, el modo historia es lo que más importancia va a tener a partir de hoy en Disney Mirrorverse junto a las Rift Rates. Es una locura. El modo historia antes era algo que estaba ahí, pero es que habrá pillado una importancia bestial. Hablando de contenido que llega en mayo, la historia de Mirrorverse entrará en su siguiente fase, porque lanzaremos el capítulo 2 del acto 2, Fractured Mirror, en la pared. Es decir, nada más terminar de meter la dificultad maestro en todos los capítulos, va a llegar nuevo capítulo de la historia. Y, y, ojito, la adición de un nuevo Guardian, nombre redactado porque todavía no van a decir cuál de los tres Guardianes van a venir. Y este será el primero de cinco nuevos capítulos de historia. Y cuatro nuevos personajes que van a venir este año. ¿Cuatro? Sí, chicos, cuatro. Es decir, tenemos que van a sacar la dificultad maestro de todos los capítulos de historia a partir del miércoles que viene, que van a sacar este año, ni más ni menos, cinco capítulos nuevos de modo historia, cosa que nunca antes había pasado, en un año a lo mejor sacaban dos o tres, van a ser cinco a partir de mayo, es decir, en medio año, cinco capítulos de modo historia. Van a ser prácticamente casi un capítulo nuevo al mes, chicos. Y con su dificultad maestro, lo más seguro. Si no, pues ya lo añadirán, no nos preocupemos por eso. Y al final nos confirma que son cuatro personajes nuevos, no tres. Es decir, puede ser que por fin llegue Jafar. Lo tenemos aquí en el fondo. Puede que Jafar sea el cuarto. Yo de verdad que me lo apuesto. Yo creo que Jafar va a ser el cuarto. Y ahora vais a ver por qué. Porque Jafar tiene mucho que ver con el segundo acto del modo historia que va sobre villanos. Y esperad que todavía no viene lo más interesante de este roadmap. Los nuevos personajes que van a llegar se van a introducir a través del modo historia y no de eventos. ¡¿QUÉ?! Sí, chicos. Van a meter los nuevos personajes y no van a ser en eventos. Es decir, no vas a tener que jugar un evento en dificultad maestro para conseguir estrellas, bla, 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 bla. ¡No! Los nuevos personajes, a partir de esta actualización, se van a conseguir en el modo historia permanentemente. ¡Madre mía! Esto es impresionante. Esto es una locura. Esto hará que la obtención de estos nuevos personajes sea más free to play friendly. Va a ser más sencillo para los que no gastáis dinero, ¿vale? Para los free to play. Mucho más sencillo tener estos personajes. Y esperamos que los actuales jugadores y los futuros jugadores que vengan, con esto tengan la habilidad de experimentar y crecer. Junto con el modo historia a medida que evoluciona. Esto es increíble, chicos. No es broma. Los personajes nuevos ya no se van a obtener por eventos de esos personajes que vayan saliendo. Van a estar permanentemente en el modo historia. Es decir, si tú no juegas durante el mes que, yo que sé, salga Cenicienta. Imaginemos que Cenicienta va a ser el primer personaje, no tengo ni idea. Puede que sea Daisy, puede que sea otro. Vamos a decir que es Cenicienta. Si antes se pasaba el evento de Cenicienta y tú no habías jugado, ya no la podías obtener hasta que no la volviesen a lanzar en cristales o algo así dentro de meses. Ahora va a ser permanente. Es decir, van a pasar dos meses, tres meses, cuatro meses, un año. Y Cenicienta todavía va a estar en el modo historia para desbloquearla. A partir de ahora, los personajes nuevos desbloqueables en el modo historia. No sé si van a hacer que otros personajes también entren en el modo historia en contenido anterior. Eso ya no lo sé. Lo que sí puedo decir 100% es que los que vayan a venir nuevos este año personajes es que van a ser permanentemente en el modo historia. Es una locura. Siguiente noticia, que esto todavía no acaba aquí. O sea, esto ya de por sí hace que el juego vaya a ser una maravilla. Me encanta que se centren en el modo historia. Disney Mirrorverse ya no va a ser un festival de farmeo de refresh aburrido. Ahora se va a centrar mucho en el modo historia y en el desbloqueo de personajes por el modo historia. Me encanta. Lo siguiente es que vamos a estar cambiando nuestra cadencia de eventos a 16 días. Con 5 días entre medias. A partir de abril. Esto, sinceramente, me da un poco de igual porque como los nuevos personajes van a aparecer en el modo historia, los eventos que vamos a tener a partir de ahora van a ser siempre eventos eco y otras mini campañas entre medias. ¿Vale? Los eventos eco ya sabéis que es para conseguir a personajes anteriores y antiguos. ¿Vale? Así que a partir de ahora, para personajes nuevos, modo historia. Para personajes que ya han sido lanzados, los eventos eco. Los eventos eco serán 16 días con una mini campaña entre medias de 5 días. Esta planificación consistente nos ayudará a evitar las causas de varios sabidos a día de hoy errores que se han dado con la campaña. Que a lo mejor faltaba un día y no terminaba. Que extendían un día más y la gente se enfadaba. O incluso que salían con muchos bugs los eventos. Se supone que, extendiendo esta cadencia y haciendo que duren más los eventos ecos entre medias, va a hacer que la calidad del juego mejore y que no haya tanto bug en los eventos. Yo, me parece perfecto, la verdad. Prefiero que los eventos sean cada más tiempo, pero que salgan bien y salgan chulos, a que salgan super bugueados como lo salían a día de hoy. Y esperamos que este nuevo formato ayude a mantener las cosas frescas y divertidas para los nuevos jugadores. Otorgando más variedad y menos tiempo entre nuevas actividades. Eso es otra cosa que quiere hacer, meter más mini eventos entre medias para que no pase tanto tiempo entre cosa nueva y cosa nueva. Además, a eso le sumas el modo historia. Todavía no acaba aquí, ¿eh? Madre mía, qué chulada de roadmap. Añadido a esto, añadido a todo lo mencionado, también tenemos unos cuantos más planes para el año cuya fecha de confirmación no es tan concreta. Me da igual, chicos. Sinceramente, nos acaban de dar contenido hasta verano sin parar y todavía tienen más para el resto del año, obviamente. Todavía no saben las fechas de eso, pero no pasa nada porque vamos a leer esto. Aún así, nos gustaría hablar un poquillo de ello y compartirlo. Pero, como no tenemos fecha, este contenido todavía podría darse un cambio. Se refiere a lo que van a hablar ahora, ¿no? A lo anterior. Lo anterior ya sí que tiene fecha y va a ser 100% verídico. Lo primero, estamos trabajando para algunas cosas nuevas y cambios a Riff Rates. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a lentamente ir compartiendo estas actualizaciones a lo largo de los meses venideros. Pero el objetivo final es tener una mayor variedad en las Riff Rates e incrementar el techo de dificultad. Es decir, que haya todavía más niveles de dificultad por encima de la Tier 30, que es lo máximo que sabemos. Para hacer el modo de juego más competente en todos los niveles. Esperamos poder compartir más información de esto a medida que nos acercamos a verano. Es decir, en cuanto dejemos de tener contenido nuevo por lo del modo historia y todo esto, seguramente ya estemos teniendo noticias de lo próximo, que van a ser las Riff Rates. Por lo tanto, os recomiendo que ahora mismo disfrutéis de lo que va a llegar, que va a ser un modo historia sin ton ni son. Vamos, va a ser toma modo historia, toma modo historia, toma nuevo personaje desbloqueado con el modo historia. Y de mientras ir disfrutando también los eventos que van a ir saliendo. Vamos por fin a disfrutar de Mirrorverse hasta verano. Y ya cuando se acabe el contenido tirando a verano, pues es que todavía vamos a tener cosas en Riff Rates. Lo segundo es que también queremos dedicar más tiempo a la calidad de vidas, arreglos y mejoras, arreglos de bugs, calidad de vida de interfaces, calidad de vida de que yo que sé, a lo mejor que se puedan completar más cosas en modo automático, cosas como la torre. Cosas así son calidad de vida. Así que también muy interesante. Todavía no tenemos una lista de cuáles van a ser estos cambios y no podemos hablar de ellos. Sin embargo, esperamos que bastantes de estos mejoren vuestra experiencia. Y finalizamos con, bueno, pues ese es el plan para el año. Nueva dificultad maestro. Nuevos modo historia. Nuevos personajes y los cuales van a ser desbloqueados en el modo historia. Riff Rates y cambios a la Riff Rates frescos. Y algunos cambios de calidad de vida. E incluso una o dos cosas más que todavía no estamos listos para hablar de ello. Es decir, que todo este roadmap que es impresionante para todo el año, ni siquiera es lo único que va a salir este año, chicos. Hay un par de cosas nuevas que todavía no pueden hablar, pero que también van a venir, supongo que para la segunda mitad del año. Por ahora, sin embargo, esperamos que estáis emocionados y gracias por vuestra paciencia. No podemos esperar para compartir más con vosotros en los meses que van a ir llegando. ¡Madre mía! Un aplauso. Un aplauso para Kabam. Que por fin, en más de medio año, van a venir con contenido que sí que va a merecer la pena. Un aplauso. Y un aplauso, chicos, no solo para Kabam, sino para todos vosotros, espectadores que habéis estado ahí, chicos. Todos los que seguís jugando, los que seguís viendo mis vídeos. Y los que seguís dentro del juego esperando pacientemente, os voy a dar la enhorabuena porque la espera ha llegado a su fin. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido este roadmap. Lo que va a venir en el futuro va a ser una pasada. Con esta imagen me voy despidiendo. Sigo sin saber qué significan esos personajes de abajo. A lo mejor son los eventos eco, ¿eh? Puede que sean los eventos eco, un evento eco de Wally, Ariel, tal, 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 no lo sé. Pero de verdad, muchas cosas. Y la confirmación de que van a ser cuatro personajes, no tres, seguramente llegue Jafar. Por eso que he dicho, si los personajes van a salir con el modo historia, lo suyo sería que, con el final del acto 2, que es el acto de villanos, el personaje que venga sea Jafar. Yo creo que está más que claro, chicos. No hace falta ni tener información oficial para poder prever esto. Va a ser un pedazo de año para Disney Mirrorverse. Esperemos que lo hagan bien. Saluditos a Magui, miembro del canal. Y nos vemos dentro de poco con más contenido de Disney Mirrorverse. Sobre todo con el modo historia. De verdad, por favor, dejadme en los comentarios todo lo que penséis. ¡Hasta the next time!